Cuando en la vida se sintió una herida Y en el dolor que cae la herida Oye Martín, mira que todo es posible Porque cuando la sangre duela Ya lo intentes de ti Cuando en la vida se siente un dolor Y en la traición de la herida En ese momento, mira que tienes la mano Y en la traición de la herida Y en la traición de la herida En ese momento, mira que todo es posible Porque cuando la sangre duela Ya lo intentes de ti Cuando en la vida se siente un dolor Cuando en la vida se siente la sangre perdida Cuando en la vida se siente un dolor Indestructible 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 Oye mira Indestructible Sangre nuevo Indestructible 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 Que se siente un dolor Y en quien le da Y en la traición de la herida Aroldero en la boca. Aroldero en la boca. Aroldero en la boca. Aroldero en la boca. Aroldero en la boca.